Hola, en este vídeo vamos a ver cómo conseguir estos tres efectos que estás viendo en pantalla y todos los efectos que se te puedan ocurrir usando un filtro de distorsión que se llama desplazamiento. Lo primero que tenemos que hacer es crear los mapas de desplazamiento que van adentro de este filtro. Suena muy complicado, pero es muy sencillo. Vamos a ir haciéndolo paso a paso para que veas cómo se hace y no te pierdas en el camino y puedas volver a este procedimiento siempre que quieras. Y al final te voy a mostrar cómo lo aplico a una de mis fotos para que veas una aplicación real de este filtro en una imagen que yo creé hace un tiempo y que la probé con estos efectos y la verdad que me gustó mucho el resultado. Bien, vamos ahí. Primero vamos a ir a abrir un archivo nuevo que va a tener estas dimensiones, 4500 x 3000. Después le ponemos 72 megapíxeles, 72 píxeles pulgadas, RGB 8 bit blanco y acá le podemos poner Adobe RGB. Esto. Y crear. Una vez que lo creamos vamos a insertar las texturas que nosotros tengamos para este efecto. Yo te voy a mostrar las que yo tengo, después te las vas a poder descargar, te las voy a dejar. Y vamos a empezar por la textura de la textura del vidrio mojado. La coloco. Si no está del mismo tamaño por alguna razón la terminamos de acomodar. Doy enter y en esta no habría que hacerle prácticamente ningún ajuste. Lo que es interesante siempre es que esté el negro bien negro y el blanco bien blanco. Entonces si quisiéramos llevar un poquitito más podríamos tocarlo con una capita de niveles, por ejemplo. Entonces vamos a juntar estas dos capas. y ahí quedó. ¿Cómo hago este mapa de desplazamiento? Voy a guardarlo como una copia y el formato que tenemos que usar es Photoshop. Le voy a poner el título, vidrio mojado. Y le voy a poner adelante desplazamiento para que siempre me sea más fácil encontrarlo. Y le doy a guardar. Ok. Una vez que cree eso en un documento nuevo vuelvo a la imagen que yo quiero usar. En este caso la imagen está de la chica que acá ya lo probé. Lo vamos a poner de nuevo para que lo veas. Tiene que estar como objeto inteligente. Le voy a dar a filtro, distorsionar, desplazar. Y ahí nos va a pedir, vamos a empezar con 10 en escala horizontal, 10 en escala vertical, estirar. Y esto lo dejamos así como está. Le voy a dar a ok. Y acá le tengo que decir que le ponga como mapa de desplazamiento este que acabo de crear. Y vemos qué es lo que pasa. Ahí nos hizo el efecto, que es muy suavecito. Lo podemos dejar así si nos gusta o vuelvo a darle doble clic a desplazar. Y acá en vez de 10 le voy a poner 30. A ver qué pasa. Le vuelvo a dar cuál es el mapa que quiero usar. Y agranda un poquito más, enfatiza un poquito más el efecto. Vamos a ver qué pasa si yo a este ahora le doy 90. Y le doy a ok. Otra vez elijo el mapa de desplazamiento correspondiente. Y pam. Ahí tengo el efecto bien, bien potente. Vamos a probar con otra. Vamos a ir al mismo archivo donde teníamos creado el otro. Y vamos a insertar una nueva. Colocar elemento incrustado. Y vamos a ir con la textura de los cristales. ¿Qué pasa con la textura de los cristales? Que está a color. Nos conviene que esté a blanco y negro. Así que hay muchas maneras de volver esta imagen en blanco y negro. Vamos a ir a imagen, ajustes, blanco y negro. Y acá de hecho podemos con estos, con estos deslizadores, con esta. ¿Ves? Lo voy moviendo para un lado y para el otro. No sé cómo llamarlo así. Deslizadores. Y puedo elegir cuánto se van moviendo los colores para tener más blanco o más negro. Y de esta manera ya la tengo en blanco y negro. Voy a ir a archivo. Guardar una copia. Photoshop. Y le pongo el título. Desplazamiento. Cristales. En Photoshop. ¿Sí? Lo guardo. OK. Voy a volver a la imagen de la chica que también la vas a tener para que puedas practicar. Lo que voy a hacer es Control-J para duplicar la capa. Voy a quitar este filtro de desplazamiento. Así ves también cómo se puede quitar. Y ya tengo la imagen normal. La otra me quedó abajo. Y voy a ir a filtro. Distorsionar. Desplazar. Y ahora voy a volver a poner 10 para que veamos un ejemplo suave. Y le voy a dar a elegir el desplazamiento de cristales que acabo de crear. Y vemos qué ocurre. Muy suavecito, pero está aplicado el efecto. Vamos a doble clic en desplazar. Y le voy a poner 55. OK. Cristales. Y ahí está el efecto aplicado. ¿Qué pasa si esto que tengo acá, por ejemplo, no me es funcional? Bueno. Puedo ir a la máscara que tiene el filtro. ¿Sí? No estoy trabajando sobre la capa, sino sobre el filtro. Y con un pincel en negro lo puedo borrar. Ocultar, en realidad. Estoy ocultando en esta parte. Lo voy a llevar a 100 para que no me quede ninguna parte rara. Ahora, siempre la dureza bajita para que la transición entre una cosa y otra sea suave. Ahí. Más o menos me parece que quedó bien. Genial. Ahí tendríamos aplicado. Fijate que la miniatura te dice más o menos dónde estás haciendo. No, más o menos no. Te dice dónde estás haciendo qué es lo que estás ocultando. Así que también te puede servir de guía si te queda un hueco que no estás viendo para que no te quede ese hueco. No. Eso no me gustó. Ahí. Perfecto. Muy bien. Ahí podemos seguir probando y ver qué pasa si le doy dos veces y ahora le doy a 110, por ejemplo, ¿no? Vamos a darle otra vez a Cristales, que es el que estaba usando. Y me respeta la máscara, cosa que es interesante. Así no lo tengo que volver a hacer y se enfatiza el efecto. A mí sinceramente me encanta. Creo que tiene muchas posibilidades. Bien. Vamos a ir otra vez al documento en el que estábamos creando los mapas. Y vamos a colocar uno nuevo, que es el de... No. Los cristales no. Perdón. Era el de la pintura. Este no. Archivo. Colocar elemento incrustado. Y vamos a poner el de la pintura. Otra vez. Este está color. Entonces, hay varias cosas que yo puedo hacer. Puedo elegir, por ejemplo, la dirección, ¿no? De estas. Entonces, puedo girarlo horizontal. Y puedo llevarlo a blanco y negro otra vez. Imagen. Hay que dar enter para aplicar los cambios. Ajuste. Blanco y negro. Y lo mismo. Puedo elegir cómo jugar con los colores dentro de la imagen. Y ver que se me pongan partes más blancas o partes más negras. Acá, como tengo colores, está buenísimo el control que tengo sobre esta imagen. Ahí es ponerse, jugar, elegir el que más nos guste. Y le doy a OK. Una vez más, voy a ir a Archivo. Guardar una copia. En Photoshop. Que tiene que ser PSD. Y le voy a poner Desplazamiento. Pintura. Y lo guardo. Ahora vuelvo a donde estaba la imagen de la chica. Voy a hacer Ctrl J. Para duplicarla. Voy a eliminar este efecto que le apliqué antes. Voy a venir a Filtro. Distorsionar. Desplazar. Y le voy a poner otra vez 10. Para ir poco a poco viendo cómo me queda. Y voy a elegir el desplazamiento de pintura que acabo de crear. Le doy a Abrir. Y está bien suavecito. Pero bueno, lo podemos ver. Doble clic. Vamos a ir a 55. OK. Volvemos a elegir el de pintura. Y... Muy interesante. Creo que me arriesgo a ponerle un poquito más. 110. Vuelvo a elegir el de pintura. Y... Wow. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Bueno. Lo dicho. Si quiero sacarle el efecto. Podría funcionar así. Tranquilamente. Depende de lo que yo estoy queriendo contar. Pero si es un retrato muy convencional. Lo que puedo hacer es salvar la cara. Como para que sea más... Siempre mirar los detalles. ¿No? Que por ejemplo la cabeza quede con forma de cabeza. O no sé. Quizás el tema de la oreja tampoco es demasiado... Dependerá el caso de lo que estemos creando. ¿Sí? O sea. Puede funcionar. Puede gustarnos esto de acá o no. Entonces puedo dejarlo o no dejarlo. Siempre buscar que tenga como una coherencia. Por ejemplo esta línea de acá del cuello. ¿No? Que se vea. Y chequear. Acá me queda un huequito. Se ve. Ahí lo vemos. Lo podemos... Lo podemos chequear directamente sobre la máscara. Y quedó. Este sería el tercer efecto. Y vamos a hacer un cuarto. Que es como el más loco de todos. Vamos a archivo. Colocar elemento incrustado. Y vamos a hacer el de los circulitos. Que en algún lado lo tengo. Textura. Círculos. Ahí. Colocar. Si no quedó bien lo puedo estirar. Lo puedo acomodar. Doy enter. Archivo. Guardar una copia. Círculos. Y le pongo desplazamiento. Y le pongo desplazamiento. Porque así lo diferencio. De las texturas. Y en formato Photoshop. Yo los tengo todos en una misma carpeta. Porque así. Es mucho más sencillo volver a encontrarlos. Volvemos a ir a la imagen en la que estamos trabajando. Control J. Abro aquí. Y le voy a sacar esa máscara. Si quiero. Si no. Podría también venir aquí. Y usando esta misma máscara. Ir a desplazar y cambiar el filtro. Por ejemplo acá. Vamos a hacer la prueba ahí. Le voy a poner 10. Y ahora cuando quiera ir. A colocarle el mapa de desplazamiento. Voy a elegir el último que cree. El de círculos. Entonces ahí no eliminé el filtro. Simplemente lo cambié. Y yo creé. Y me conserva la máscara. Si no quiero la máscara. Puedo eliminar la máscara del filtro. Y pim. Ya no tengo más máscara de filtro. Voy a volver a desplazar. Porque este efecto a mí me parece. Que queda lindo. Bastante exagerado. Y lo voy a dejar. En 110. Podés probar los números. Depende de lo que vos estés queriendo buscar. Creo que puede ser muy interesante. Para conseguir cosas particulares. Bien. Estos serían los. distintos efectos. Que puedes conseguir. Ya te habrás dado cuenta. A esta altura. Que tiene todo que ver. Con la textura que uses. Dentro del mapa de desplazamiento. Y en un principio. Podés decir. Bueno. Pero y esto. Para qué lo quiero. Porque esto. Una vez. Voy a hacer esto. Yo. Tuve la idea. De ponerme. A probarlo. En mis imágenes. Y. De una imagen. Como esta. Que si bien. A mí. Me gusta. Lo que pasa. En esta imagen. Probé. Ponerle. Los filtros. Y combiné. Dos filtros. De. Desplazamiento. Uno por aquí. Que como verás. En la máscara. Hay zonas. Donde está aplicado. Y zonas. Donde está oculto. Y acá. Hice lo mismo. Pero acá. Ya. Lo que trabajé. Fue. Sobre la máscara. De la capa. Entonces. Estoy ocultando. Efectos. De aquí. Para que se vean. Los de abajo. Y el resultado. Yo creo que es. Muy bueno. Y que aporta. Muchísimo. A. La expresividad. De la imagen. A comunicar. El mensaje. De lo que estoy queriendo. Creo que refuerza. Muy bien. El. El mensaje. De esta imagen. Que se llama. Falling. Falling. No sé. Vos que decís. Que opinas. Me encantaría. Saber. Cuál es tu opinión. Acerca de esta herramienta. Y también. Me gustaría saber. Si lo vas a usar. Y. Déjame. Un like. Suscribite al canal. Muchísimas gracias. Por estar ahí. Y nos estamos viendo. Muy pronto.